Buenas tardes, es la hora 13 y es el día D para el Atlético Nacional en la Copa Libertadores de América. Sin duda, un día con un sabor muy distinto y en hora 13 hemos preparado un cubrimiento especial que les presentaremos a lo largo de toda esta emisión. Don Lucho, ¿cuál es el pálpito para esta tarde? Buenas tardes, el pálpito, el pálpito es de fiesta, de energía positiva, de tensión que serán liberadas cuando ruede el balón al Estadio Atanasio Giladot. Vamos con este especial de hora 13 Noticias. Desde muy temprano la ciudad tiene otra cara, tiene otro ambiente, ambiente de copa y esperanza, esperanza verde. César Álvarez, ¿cuál es la fiesta que se vive desde muy temprano en el sector del Obelisco, ahí al lado del Estadio Atanasio Giladot? Buenas tardes César, ¿cómo le va? Hola Lucho, ¿qué tal? Un abrazo muy especial. Este es el ambiente que se vive en las afueras del Estadio Atanasio Giladot, porque hoy Atlético Nacional buscará levantar la Copa Libertadores o no. ¿Cuál es su nombre por favor? David. David, ¿se trajeron la réplica de la Copa Libertadores para levantarla hoy? Sí, así es, hicimos un esfuerzo entre la familia para poder comprarla y tener la copa para que la hinchada del verde tome fotos. A ver, pero ¿dónde está la de Nacional? ¿dónde está la etiqueta de Atlético Nacional? La del 89, acá está. Y va a quedar alineada con la que nos ganamos hoy. Y que todo se tome la fotico hoy. Y que todo se tome la fotico, con mucho gusto. Ahí está entonces la réplica de Copa Libertadores. Esta es la fiesta que se está preparando en las afueras del Atanasio Giladot. Se tendrá tarima especial en el sector de la 74, al lado del Obelisco. Toda una fiesta preparada para este título, que para los hinchas esperan que se consiga Atlético Nacional. Hinchas que madrugaron a buscar un puesto. Madrugaron sobre las 6 de la mañana. Esto fue lo que vivimos porque los acompañamos sobre la madrugada, acá en los alrededores del Estadio Atanasio Giladot. El madrugón tuvo una buena razón. Porque es que hermano, para poder puesto ya, un buen puesto en la tribuna. Ah, ¿y por qué solo abran a las 2 de la tarde? Ah, solo abran a las 2 y 45, pero si no llegas ahora, ya en la fila, quién sabe dónde va. Pidió permiso en la casa, pidió permiso en el trabajo. ¿Qué dijo para estar aquí en la temporada? No, nada, incluso yo ni a guardarle puesto también a mi papá, claro. Los primeros hinchas verdes amanecieron al lado de los anillos de seguridad. No, que el verde llegue es con toda, a meterla toda, a dejarla vida en la cancha. Tienen que meterla, claro. Para ellos, más de 10 horas de espera es un tiempo corto si lo comparan con el que han tenido que vivir para poder entrar a este momento. Estos son los hinchas de Atlético Nacional que madrugaron a buscar un puesto ahí para ingresar temprano al Atenasio Giladot. Como madrugaron también los barristas de los de sur para organizar en el estadio toda la fiesta que se tendrá previa a este encuentro ante Independiente del Valle para definir el título de Copa Libertadores. Los del sur le madrugaron al tifo. Eso hace parte de todo el colorido que queremos hacer, de toda la fiesta. Eso no importa trasnochar, no importa madrugar, no importa nada, con tal de levantar esta copa que hemos anhelado y hemos soñado tanto. Desde las 5 de la mañana se reunieron para ingresar trapos, banderas, extintores y toda la parafernalia de la fiesta copera. Vamos a dar unos instructivos por los altavoces del estadio, vamos a explicar una especie de coreografía que vamos a hacer con unos celulares, que después del tifo se baja en todo el tifo y vamos a aprender una aplicación que pusimos ayer en las redes y unas sorpresas que tenemos. Previo al juego y para amenizar las 5 horas de espera, la institución verde ofrecerá un espectáculo musical a los hinchas. Seguridad, eso es lo que se tiene hoy para este partido final de Copa Libertadores. Este es el último anillo de seguridad que se ha montado para el ingreso al estadio Atenasio Girardot. Acá las autoridades han dicho que se debe ingresar con boleta en mano. La policía es la encargada de la seguridad dentro del estadio y en las calles de Medellín con 2.600 hombres. Vamos a mantener aquí un cordón de seguridad en cuatro anillos. Vamos a tener aquí la calle 74 frente al obelisco igualmente cerrada. Toda vez que se está realizando, están instalando la logística para el tablado inaugural de la Feria de Flores, pero este espacio también va a estar habilitado para los hinchas que no alcancen a ingresar al estadio. El ingreso al sector del obelisco solo podrá ser por calle Colombia o por la canalización. Dentro de las recomendaciones especiales está el de llegar con antelación al estadio, evitar traer vehículos, toda vez que no hay la capacidad de parqueaderos cercanos para que puedan atender esa demanda. Recuerde que no se permitirá el ingreso de correas con hebillas grandes, botellas de vidrio, láser, astas de banderas ni bolsos. Bueno, ahí creo que positivismo por el título hoy, su marcador para hoy. Buenas tardes, me da Miguel Ángel 2-0. 2-0, ¿usted qué cree? Yo digo que ganamos 3-0. 3-0, ¿y usted? Yo creo que ganamos 2-0 creyendo a Dios. Energía y positivismo, así como está la energía para cantar hoy Atlético Nacional, ¿cómo es hoy? Mi verde, sos todo lo que yo quiero, sos mi alegría. Ahí estaban los hinchas de Atlético Nacional, con toda la energía, con la ilusión de levantar este título de Copa Libertadores. Usted en estudio tiene más información, un abrazo, feliz tarde.